¡Gracias! Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué creéis que pueden tener en común un programador, una filóloga, tres arquitectos, cinco actores, tres diseñadoras y diez escritores? Pues cada día esperan una media de once minutos en diferentes medios de transporte. Para algunas personas esta espera es un problema que hay que eliminar. Pero para nosotras fue una oportunidad para juntar esta comunidad de gente diversa y proponer una solución alternativa. Relatos en la espera es un proyecto que ha sido desarrollado aquí en Mediala Prado, en Interactivos 17, un laboratorio ciudadano sobre movilidad en la ciudad. Relatos en la espera no pretende eliminar el tiempo de espera. Lo que quiere es darle sentido, pasar de ser un tiempo muerto a ser una experiencia que nos acompaña a lo largo del día. Un viaje con la imaginación, previa, decimos, al viaje en el transporte público. Un micro relato sonoro ubicado en la parada esperando nuestra espera. Hola, soy Leo. Estoy aquí para hacer tu espera más amena. Lo único que necesito de ti es que selecciones cuánto tiempo vas a esperar. En un minuto, se suben a la nube más de medio millón de fotos. Caen sobre la tierra 2.500 rayos y se producen al menos 6 terrenos corredores. En un minuto, casi mil minúsculos trozos de nuestra piel caen y habremos parpadeado 14 veces y media sin que nos demos cuenta. En un minuto, alguien decide que puede dejar pasar el autobús que espera para escuchar otro relato breve mientras llega el siguiente. En lo que me queda de tiempo, me gustaría contaros cómo hemos dado forma a lo que acabáis de ver. La propuesta parte de tres arquitectos, Fran, José y yo misma. Marta, filóloga y escritora, se junta al proyecto y persuade a diez amigos y amigas suyas escritoras para que escriban micro relatos. Manuel, Elena, Gonzalo, Raquel y Mónica se vienen a Media Lab a relatar esos relatos. Mario programa una aplicación y un dispositivo electrónico que se coloca en la parada. Sandra diseña la experiencia de usuario, prestando atención en el perfil de usuario del transporte público. Sandra e Inma diseñan el producto y lo fabrican en el Fab Lab de Media Lab. Entre todas, elegimos un medio de transporte, los autobuses de la MT. Escogemos una parada en una plaza emblemática de Madrid y observamos el tipo de usuario. Varios escritores escriben y nos envían sus micro relatos que tienen que ver con el lugar, con las personas y con el tiempo de espera. En total tenemos quince relatos. Actores y cuentacuentos locutan estos relatos mientras diseñamos una aplicación y un dispositivo electrónico que juntamos en un objeto en forma de teléfono antiguo que colocamos en la parada. Durante dos mañanas, testeamos el dispositivo con usuarios reales. Juntamos aciertos y errores sin hacer relatos en la espera. Una experiencia de aprendizaje colectivo y un dispositivo que te invita a escuchar micro relatos mientras esperas el autobús. Muchas gracias. Gracias. Gracias.